Rafael López Saliaga, candidato a la Municipalidad de Lima, realizó una caminata junto a sus simpatizantes por las calles de Barrios Altos. Pero hay que tener playas de estacionamiento, por ejemplo, en la Plaza Martín. Hay una playa de estacionamiento de ocho niveles, como funciona Madrid, funciona Ciudad Potencia Mundial. O tener una frente al Jurado Nacional de Elecciones, también hay un parque, donde está al bajo la nación. Ahí también se puede hacer un subterráneo privado, necesitamos inversión del Estado, privado. Que asegura implementar el sistema GPS a los serenos motorizados, para que combatan la delincuencia de una manera más ordenada. Además de un centro de control de cámaras de videovigilancia modernizado. En vez de salir de la alarma y van todas las motos a atacar al choro, van 10 o 20 motos a atacar al choro y a meterlo en la cárcel. Por otro lado, señaló que durante los últimos debates a los que ha asistido, nadie se ha pronunciado sobre la gestión del presidente Pedro Castillo. Tercero, corrupción cero. Que hay mucho corrupto en la Muni Lima ahorita. Mucha gente que vive de la Muni Lima, que es excedente, que vive de consultorías, cosas que viven los caviares de eso, tipo Urresti, que sea caviarizado. Es parte de este grupo. Está la Villarán, está la Nadine Heredia, está el mismo burro ahorita de Palacio. El mismo grupo. Rafael López Aliaga, del Partido Político de Renovación Popular, se encuentra segundo en las encuestas como favorito a la Alcaldía de Lima.